Estamos mostrando imágenes de lo que es el nuevo jardín que se logró realizar frente de las que son las instalaciones de la unidad académica multidisciplinaria. Se trata de un trabajo elaborado, llevado a cabo, realizado por alumnos de la carrera de agronomía. Ahora participan este grupo de alumnos haciendo su servicio social, transformando lo que era esta área verde donde antes existieron árboles de sombra y hoy, bueno, pues aquí como lo estamos observando se ha cubierto con césped inglés y a las orillas vemos lo que son plantas de ornato. Esto ha venido a darle un cambio, un cambio bastante notable en la imagen que proporciona para propios y extraños. Aún hay algunas fases que están por terminar, como es el paso peatonal aquí, para no molestar el césped, para que el cruce de peatones sea por un lugar central que estará revestido de concreto. Este trabajo, esta obra realizada por el personal y alumnos de la unidad académica multidisciplinaria Mante se llevó a cabo después de que la dirección del Aguamante hiciera ante el gobierno municipal, ante el presidente José Mateo Vázquez Sontiveros solicitando que les permitiese hacerse cargo de remodelar esta área verde frente a las instalaciones educativas de la unidad académica multidisciplinaria Mante. Al haber otorgado este permiso del ayuntamiento, se logró invertir tiempo, trabajo, esfuerzo y los costos que representa el cambio radical en la imagen y en las condiciones que ofrece esta nueva área verde justo a la entrada poniente de Ciudad Mante. Es un trabajo que bien puede ser imitado en otras áreas, en otras áreas verdes de la ciudad donde, bueno, pues a la vera de lo que son el bulevar, los bulevares, existen empresas que pudieran hacerse cargo del arreglo de estos jardines contando con la anuencia y la participación también de las autoridades municipales. Solo es cuestión de decisión, un poquito más de visión para transformar al Mante de manera conjunta y sin pasar por alto la voluntad de que el Mante puede lograr ese cambio verdadero conjugando esfuerzos con su gente. Es posible que esto se ha imitado en otras áreas de la ciudad. Enseguida mostraremos las condiciones que actualmente ofrecen los jardines oficiales comparados con este donde trabajaron los alumnos de la carrera de Ingeniería en Agronomía dentro de la universidad. Ahora tenemos en imagen las áreas verdes que reciben la atención y el mantenimiento de parte de lo que son los empleados municipales. Aquí en estas áreas nos damos cuenta como el pasto, el césped, pues no existe a causa de la pobreza de sus suelos y lo limitado de los riegos que quedan expensas únicamente de la humedad que producen las lluvias de manera ocasional. No hay plantas de ornato más que árboles de sombra, los que, pues ya algunos han cumplido su edad y se encuentran pues sin follaje y en lugar de proporcionar sombras ya se convierten en un riesgo. Aquí vemos como los prados están desnudos, carecen de pasto, carecen de plantas de ornato y bueno, pues la imagen que ofrecen no es la más aceptable para demostrar que el mante puede calentar. Estas son las condiciones que guardan nuestras áreas verdes que de manera ocasional reciben atención por parte del departamento correspondiente. Escasas son las plantas de ornato que se observan en estas áreas verdes. Se concreta a guardar, a sostener lo que son árboles de sombra y ante el descuido que se mantienen, pues obvio, no se guardan la apariencia que deben de tener al desaparecer su follaje. Otro de los puntos que podemos tratar es la pobreza del suelo que carece pues de lo elemental para que estas plantas mantengan su esplendor. Además de que si en algún momento hubo alguna planta por descuido, por el mal comportamiento también de la gente, bueno pues ahorita en estos momentos ya son plantas secas, plantas que no representan una imagen atractiva para nadie. Aquí no estamos observando en imagen las condiciones de lo que son esas plantas que pudieran ser de ornato y las vemos con tristeza.